Y seguimos aquí con su programa Viva Mejor, conversando un poco acerca de la catarata, la principal causa de ceguera en el Ecuador y en el mundo. Y nos están acompañando dos grandes amigos míos, el doctor Mario Pollitt y Jairo Arguello. Pero antes de irnos al corte nos quedamos con una pregunta pendiente. Y era acerca sobre este paciente que tenía catarata, fue operado y ahora le están diciendo que tiene un problema de mácula. Entonces, doctor Pollitt, sé que su hijo también es retinólogo, entonces ya este es un tema que deben haberlo compartido en muchas otras ocasiones. ¿Eso puede pasar? ¿Qué recomendación se les puede dar? Bueno, lo primero que hay que hacer es examinar bien al paciente. Si un paciente que tiene catarata es valorado de manera muy superficial, puede uno encontrarse con la respuesta después de la cirugía. Y es un daño en la mácula. Generalmente uno debe de ser muy, muy intenso en el examen para poder encontrar este tipo de patología. Y al menos comunicárselo al paciente que va a tener algo en la mácula. Hay casos en que usted puede ser operado de catarata y al cabo de un tiempo puede presentar una patología macular. No significa que están las dos juntas, sino que puede presentarse después de una cirugía de catarata. Por muchas circunstancias, la principal causa es una degeneración macular relacionada a la edad. Correcto. Sí, porque las dos son enfermedades que son propias de la edad. Así es. Pero entonces sí podría existir el caso de un paciente operado perfectamente de catarata, después le aparece un problema en la mácula que necesite una segunda cirugía. Así es. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama y dónde nos llama? De la Tarazana. ¿Cómo está? ¿Qué podemos hacer por usted? Yo sé que primero felicitando el programa, que Dios bendiga a la Universidad Católica, que manda unos ángeles de médico que nos ayudan y nos alivian. Que dijo el doctor ahorita, eso es lo que me pasa a mí. Y yo sé que él me va a examinar bien, bien, y va a saber. Y me ha dado un aliento con ustedes y no tienen ni idea las palabras del doctor que dijo ahorita. Entonces, Dios quiera que sigan adelante y que Dios los siga bendiciendo con esas inteligencias que Dios mismo los ilumina a todos, a todos los médicos, ¿sí? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bendiciones. Y siga adelante con el programa que nos ayuda mucho. Bendiciones a todos los médicos. No, no, muchas gracias. Y realmente esa es la finalidad que tiene este programa. Este programa lo que busca es dar educación a la comunidad y tratar de hacerlo de una forma amigable. Traemos grandes expertos que dominan los temas y que pueden hacer que la persona que nos está escuchando, que no haya estudiado nada de medicina, pueda entender un poco acerca de su patología. Porque el conocimiento va a ayudar a que tengan una mejor salud. Y eso les va a mejorar la calidad de vida. Entonces, estamos hablando un poco sobre la catarata. Jairo, no sé, ¿qué síntomas produce la catarata? Un paciente que tiene catarata, ¿qué siente? ¿Va a sentir algo? Bueno, los síntomas que la catarata da, generalmente en las cataratas añosas o por la edad, el paciente se va acostumbrando a esa pérdida gradual de la adhesión. O sea, no es de una que aparece poco a poco. Cuando la catarata aparece bruscamente, sí, el paciente va a sentir que ve doble, que ya no ve bien estando con mucha luz, tiene a veces resplandores, le baja la visión, no puede ver ni bien para lejos ni para cerca. Y son síntomas que el paciente ya consulta a veces cuando la catarata ya ha avanzado demasiado. Porque el momento que la catarata se inicia, el paciente generalmente o la persona no percibe esos cambios. Entonces, tenemos esas dos formas de presentación. Una que es aguda y otra que es paulatina. O poco a poco. ¿Puede ser que sea tan poco a poco que la persona no se dé cuenta que está perdiendo la visión? Así es. Hasta que va al oftalmólogo. Así es. No se da cuenta o ya se da cuenta cuando se cae con facilidad, se tropieza con facilidad, o ya no puede realizar sus actividades visuales normalmente. O sea, estas personas tienen propensión a caerse cuando ya les baja la visión. Ya cuando la catarata es muy avanzada en las personas añosas, se pueden caer. Y, doctor Poli, las personas que tienen catarata, ¿los familiares pueden darse cuenta? O sea, ¿aparece algo en el ojo? ¿Hay algún signo en el ojo que los familiares pueden darse cuenta? ¿Puede ser que mi abuelito tenga catarata, mi tío tenga catarata, mi vecino tenga catarata? Lo primero que hay que pensar siempre es en edad. Pero también el comportamiento. Un paciente que de pronto se tropiece con cosas que normalmente otras personas no lo harían, no necesariamente tienen que estar ciego para hacerlo. Eso lleva a que el familiar ponga atención. El vestirse, increíble. El cambio en la elección de los colores. También afecta. Afecta. Afecta los colores y los hace, los hace, los vuelve al paciente de un tono amarillento y confunde. Y de hecho hay muchas personas que van a la consulta, y esto es como una anécdota chistosa, hacen que van vestidos de manera ridícula, van con colores morado, verde, amarillo, y creen que están muy bien vestidos, y sin embargo el problema es que se debe a... No es que tienen mal gusto, tienen realmente una patología ocular. ¡Qué interesante! Parece chistoso, pero es la realidad. Así es. ¿No? Es un comentario normal después de la cirugía de catarata. Uy, las paredes en mi casa están limpias. ¿No? O sea, lo veían todo amarillento. Todo amarillento, todo susto. ¿Y he escuchado que puede ser que los familiares vean una pupila blanca que tenga en el paciente? Eso ya en caso de que sea una catarata madura. O sea, desde el inicio no se puede determinar a simple vista una catarata cuando está en sus inicios. Ya cuando la catarata ha tomado todo el espesor de cristalino, toda la catarata se ha vuelto de este color blanca, ahí ya es muy sencillo determinar un punto blanco en la pupila. Eso ya se ve solo en los casos más avanzados. Más avanzados, exactamente. ¿Y podemos decir tal vez que toda pupila blanca es catarata? No. ¿No? No. Porque en los niños hay que descartar tumores intraoculares, como retinoblastoma. Pero los niños no pueden hacer también con catarata. Así es. O sea, podría ser cualquiera de los dos. Así es. Pero un tumor, como retinoblastoma, puede incluso ser grave. Incluso ser algo mortal, no solamente grave. Puede ser mortal. Puede ser mortal. ¿Y si se lo descubre tempranamente? Hay maneras y formas de tratarlo para prevenir eso, llegar a eso. O sea, ¿se puede salvar la vida? Así es. Y esta pregunta, pero esto es algo que siempre escucho. A veces que se les toma las fotos a los niños y se ve en la foto, en el flash, una pupila blanca. ¿Eso uno qué tiene que pensar más? ¿Puede ser catarata? ¿Puede ser el tumor que usted me está diciendo? Exactamente. Debería en ese caso consultar inmediatamente con un oftalmólogo para descartar cualquier patología ocular en niños. O sea, con una foto yo puedo hacer un signo de alarma para decir que tengo que llevarlo al oftalmólogo. Así es, Jaime. ¿Y qué es mejor, llevarlo al oftalmólogo o a la óptica? Porque los dos ven los ojos, los dos ven la visión. Doctor Poli. Referente a los niños, cuando uno toma una foto de un niño y salen las pupilas rojas, ese es un signo de salud. La pupila roja, el reflejo rojo de la pupila es un signo de salud. Pero si yo tomo una foto y veo que un niño tiene una pupila roja y una blanca, entonces ahí sí hay que hacer lo que dice el doctor Jairo. Y algo interesante que nos está diciendo. Ahora tenemos también una nota que va a hablarnos un poco más acerca de qué se puede hacer en esto de la catarata y cuando uno tiene la pupila blanca. Vamos con la nota. Muy bien. Recuperación después de la cirugía de cataratas. Para una mejor recuperación, es necesario seguir los siguientes consejos. El parche deberá usarlo sobre el ojo hasta el examen de control. Aplicarse las gotas dadas por su médico para ayudar a prevenir la inflamación y ayudar con la cicatrización. Use gafas oscuras después de quitarse el parche. Lave bien sus manos antes de usar las gotas. Cuide su ojo de elementos o sustancias como el jabón o shampoo. No realice actividades físicas forzadas. Entonces estamos viendo allí que un paciente que tiene catarata, o sea, es visto por un médico. En las ópticas, porque eso es lo que estamos preguntando. Sí, pero es preferible porque en la óptica lo que ellos prefieren o quieren es vender el lente. Así tenga catarata o no. En cambio el oftalmólogo le determina si efectivamente tiene una catarata y esa catarata es o no haya de operación. Interesante lo que usted dice. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Le estoy hablando desde Quevedo. Ah, ¿qué tal todavía en Quevedo? ¿Qué podemos hacer por usted? Sí, yo soy Wilson Alvarado Romero. Yo hace 22 años tengo con glucosa, azúcar. Soy diabético. Ya, y hace aproximadamente unos tres meses me resultó una catarata del ojo derecho. Ok. Ya, y sobre el lado izquierdo tengo retinopatía diabética. Ya, entonces, bueno, quiero saber si la cirugía es dable o no. Ok. Es una pregunta muy interesante. ¿Por lo que soy diabético? Es una pregunta muy interesante. Este es un paciente diabético y tiene esta enfermedad sistémica. Dice que tiene una catarata y aparte retinopatía diabética. Doctor Paul, no sé, ¿estos pacientes pueden operarse o no podrían operarse? Todo paciente puede ser intervenido de catarata. Y es muy frecuente porque esta es una asociación muy común en nuestro medio, catarata y retinopatía diabética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!